Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy martes día 31 de octubre de 2023 a las puertas del puente por todos los santos. Comenzamos los servicios informativos. La Lucha Canaria El ayuntamiento de Mogán organiza del 31 de octubre al 11 de noviembre la edición número 25 de las Jornadas de Tradiciones que en esta ocasión tiene la Lucha Canaria como tema central. Las Jornadas de Tradiciones darán comienzo hoy mismo a las 8 de la noche con la celebración de la noche de finaos en la Plaza Sarmiento y Coto del Casco Histórico. Del 6 al 9 de noviembre será el turno de las clases de iniciación a la Lucha Canaria que estarán impartidas por integrantes del Club de Lucha Canaria de San Bartolomé de Tirajana en las instalaciones del Complejo Deportivo Valle de Mogán. El viernes día 10 de noviembre la Lucha Canaria volverá a ser protagonista primero con una exhibición en la Plaza Sarmiento y Coto a las 7 de la tarde y seguidamente con una ponencia en el Centro Cultural del Mogán que será ofrecida por José Hernández Moreno. La 25ª Jornada de Tradiciones finalizará el sábado 11 de noviembre con el tradicional baile de taifas en la Plaza Sarmiento y Coto en la que participarán desde las 9 de la noche la Parranda Beneguera, la Parranda El Cura y la Parranda El Pajullo. Desde la organización se solicita acudir a Taviado con vestimenta tradicional canaria. Otro año más diferente, veíamos una alternativa al tema de la Lucha Canaria que ya estaba casi olvidada en el municipio y se nos ocurrió dedicarse a la Lucha Canaria. Vamos a tener testimonios de luchadores que han estado luchando en el Mogán hace años, como es el caso de Beber Estudiantes y la gente de la playa, José de Carepa, más conocido, Manolo Rubio, gente que han estado en la lucha en esa época que la lucha en el Mogán tenía un auge. Y prácticamente ya está casi en el olvido, ya casi no quedan equipos de lucha lo que es en el municipio incluso. Y se nos ocurrió un poco para conmemorar esos tiempos, que la gente recuerde que aquí hubo un buen equipo de lucha y que Mogán estuvo en el número uno con muros puntales e incluso en las elecciones. Y de eso se trata, tenemos unos tres días que hay unos talleres de la gente que quiera aprender algunas técnicas de lucha canaria, luego la gente del club de lucha más palomas nos hará una exhibición cortita, lo que es el viernes. Y luego tenemos una conferencia sobre lo que es la lucha canaria de Pepe Moreno, Hernández Moreno, que ya ha escrito unos cuantos libros sobre la lucha canaria. Y luego el sábado el baile de taifa, como siempre. El sábado sí se invita a que todo el mundo venga ataviado, como cada año, que la gente traiga sus enyesques y pasar un ratito juntos. No como en este caso esta noche la gente, vamos a estar en ropa de calle, vamos a estar pasando la noche en los finados, no tiene nada que ver con el baile de taifa. Está dentro de la jornada, dentro de los programas que tenemos nosotros, pero que es diferente, es una noche tranquilita, donde vamos a estar en familia más bien y pasando un rato con las agrupaciones que hay ahora mismo en el municipio, las parrandas, tocando, yándonos un vino, yándonos una castaña y media por persona porque está muy cara. Invitarles a participar tanto esta noche en lo que es la noche de finado con la seda de castaña y compartir un rato junto con los vecinos, con la familia, en la plaza, y luego a la jornada, que participen tanto en la yasla del viernes, si alguien se quiere apuntar a los talleres de lucha canaria, genial, ya tiene una defensa propia para que se ofrece. Y luego el baile de taifa el sábado, que por supuesto también estaremos ahí con la parranda Alcura, la parranda Alpajullo y la parranda Veneguera, y la gente que quiera participar ahí bailando y pasando una noche bien, y darle uso a los trajes que no solamente se los pongan en la romería. Esta noche se celebran los finados en el municipio de Mogán y los mayores del CAP también han tenido la oportunidad de celebrar en sus instalaciones una jornada especial en la que han tenido música canaria y también han podido degustar un queque de calabaza y de frutos secos. Hoy estamos realizando la celebración de los finados, que está dentro de la programación anual, y como cada octubre celebramos el día de los finados, el año pasado lo hemos hecho con castaña, y tortillas también, y este año lo hemos querido hacer con queque de calabaza, con café que le hemos hecho, algún chocolate que otro, y la parranda municipal de los pescadores ha querido colaborar también. ¿Cómo se lo están pasando los mayores en la jornada de hoy? Bien, bien, ellos esta mañana ya me estuvieron comentando cosillas de cómo lo celebraban antes, todos los años te lo dicen, y privado, porque claro, el dulce siempre les encanta. Esta mañana hemos visitado el cementerio municipal, donde a estas horas están acudiendo los moganeros a ponerle flores a sus difuntos. Además, esta mañana hemos conocido la noticia de que el ayuntamiento de Mogán pondrá flores a todos aquellos difuntos que no tienen familiares cerca, o aquellos extranjeros que están enterrados en nuestro municipio. Estamos aquí en el cementerio de Mogán, donde este año hemos tenido varias iniciativas, y entre ellas la de que ningún difunto se quede sin flores. Desde la Consejería de Cementerio vamos a ponerle flores a todos esos difuntos que están en nuestro cementerio, y que no tienen familiares cerca, todos extranjeros o personas que no acudan a sus familias. Nosotros se las pondremos entre esta tarde y mañana, y así tendremos a todos los difuntos como se merecen. Les invitamos a que vengan en el día de mañana, ya que se ha puesto muy bonito nuestro cementerio, con todas las flores que han traído los familiares, y algunas que hemos traído nosotros extra, y la verdad que se ha quedado precioso. Y el área de embellecimiento del ayuntamiento de Mogán también ha llevado a cabo iniciativas de mejoras en el cementerio municipal, como es el pintado de la barandilla, que han pasado de color verde a color negro, también la instalación de luminaria para la jornada de mañana y de pasado, y también la creación de dos murales, uno en la parte nueva del cementerio y otro en la parte antigua. Desde el área de embellecimiento hemos querido empezar por cambiar todas las barandillas, que antes eran verdes, y yo decidí, di la idea de ponerla negra, porque me parece mucho más elegante, ya que es un campo santo y es mucho más bonito. Por otra parte, hemos querido meter unos murales, para cuando la gente venga, vea un poco de frescura, y ya que están nuestros seres queridos en el campo santo, pues recordarlos con cariño y ver el cementerio de otro punto de vista. En el cementerio de arriba tenemos uno, que el cementerio de arriba es el cementerio nuevo, hay uno que tiene la montaña que tenemos en la parte de atrás, y luego en el cementerio viejo tenemos tres palomas, como libres, almas libres. El artista es Richard Santana, y la verdad que es una obra de arte lo que ha hecho en el cementerio. Esta noche tendremos unos bombillos que hemos añadido, porque pensamos que hay mucha gente que trabaja, o gente que quiere venir de noche a pasar un ratito con sus seres queridos, y el cementerio va a estar iluminado durante toda la noche, para quien quiera venir, sin problema ninguno. Recordarles que mañana día 1 y pasado día 2 estará abierto el cementerio desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, y también se celebrará una eucaristía mañana en la capilla del cementerio, y también en la iglesia del Carmen de Arguineguín a las 12 de la mañana, y pasado mañana día 2 se celebrará a las 7 y media de la tarde en la iglesia de San Antonio de Padua, y también en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen en Arguineguín. Y ahora pasamos a conocer las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestra compañera Claudia Sáez. Y vamos ahora con la previsión del tiempo para la jornada de mañana día miércoles 1 de noviembre, ese día festivo, y comenzamos con el archipiélago canario, como pueden ver en el mapa presencia de nubosidad, sobre todo en la provincia occidental y en las islas de mayor relieve. Esta nubosidad estará más presente a primeras y últimas horas del día, con probabilidad de lluvascos débiles. Sin embargo, en la provincia oriental, la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, tendremos cielos más despejados. Las temperaturas no cambiarán prácticamente en la jornada de mañana. Continuamos con la isla de Gran Canaria. Como pueden ver en el mapa, presencia de nubosidad, nubes y claros, sobre todo en la vertiente norte y este de la isla. Sin embargo, en la vertiente oeste y suroeste, tendremos los cielos despejados. Nos vamos ahora con el municipio de Mogán, que está precisamente en ese oeste de la isla de Gran Canaria. Y como le íbamos avanzando, pues cielos despejados en toda la jornada. Las temperaturas se mantendrán prácticamente, registrándose mínimas de 19 grados y máximas de 29. El viento será principalmente de componente suroeste y de componente este con la llegada de la tarde. Y precisamente, hablándoles del tiempo, estas imágenes las grabábamos esta mañana en el municipio de Mogán. Concretamente, en la localidad de Mogán Pueblo, como pueden ver, una imagen mucho más invernal, con presencia de nubosidad e incluso neblina en las montañas del Guirre. También hemos visto las primeras gotas del mes de octubre, casi noviembre. Una estampa muy parecida a lo que solíamos tener en invierno años atrás. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Nosotros volvemos, recuerden, el jueves a la misma hora con más información. Mientras tanto, disfruten de este puente. Mientras tanto, disfruten de este puente.